Sí, muy contenta de participar de esta actividad. Estuvimos acompañando también a la fiesta departamental de la juventud, que la verdad cada vez es más grande, más linda, con mayor participación y como joven nos enorgullece participar en esta elección que nos invitó Martín Díaz, así es que muy contento. Bien, Daniela, bueno, ya quedan 27 días, poquito más, poquito menos. Bueno, ¿cómo se está trabajando? Me imagino recorriendo todo y cada uno de los puntos de la provincia, ¿no? Sí, estamos recorriendo nuestra provincia de punta a punta, visitando a cada ciudadano en su domicilio. Es cierto que los medios de comunicación, las redes sociales, los mensajes telefónicos son importantes porque permiten difundir y dar a conocer las propuestas de este proyecto, pero también nosotros creemos en esta militancia personalizada de ir a visitar a cada vecino en su casa. Bien, bueno, tratando de, tal vez, no sé si corregir algunos errores o sumando, bueno, modalidades para llegar más a la gente esta vez. Sí, la propuesta de esta campaña ha sido escuchar más, estar más atentos y eso es lo que estamos haciendo, porque bueno, nosotros siempre hemos sido militantes, somos militantes y nos reconforta poder estar cara a cara con nuestros ciudadanos.